A veces, y uno escucha, que la política es una mala palabra. Y la política viene a esto, a dar respuestas a aquellas necesidades colectivas que quizás sin un Estado presente no hubiesen podido tener solución. Nosotros lo veníamos observando en diferentes barrios, en Monterrincón, en la Carmencita, que vecinos de años que tenían su terreno, que construían, tenían sus hijos, estudiaban, se casaban, formaban familia y terminaban viviendo en la casa de atrás de los padres. Porque no encontraban esta oportunidad de acceder a un lote donde un lote vale 20, 30 mil dólares. La idea es que cada uno de ustedes puedan empezar a levantar paredes, puedan seguir soñando en vivir en su casa, en su tierra. Y la idea es que puedan crecer con su familia, formar a sus hijos y puedan hacerlo en paz y en armonía. Porque, como dije, se trabaja para todos los sectores. Pero el peronismo siempre trabaja para el que menos tiene y más necesita. Muchas gracias. Gracias.